en mi gente de inmobiliaria 56 puntocom bienvenido a esta nueva módica que hemos creado para ti para que tú tengas tu hogar inteligente y en esta ocasión vamos a introducir con los dispositivos de bocina inteligente y con lo que pueden hacer un dispositivo de voz inteligente tenemos como este por ejemplo este alexa echo dot que puede controlar todo lo que luz toma corriente bocina cámaras todo lo que hay en tu casa vamos a hacer un ejemplo con nuestra oficina que está todo domotizado y con este dispositivo que es alexa vamos a ordenarle alexa que apague nuestra televisión para lograr esto solamente tienen que adquirir esto que pongo aquí en pantalla en este lado esta foto adquiriendo esto y el dispositivo alexa puede ser lo que yo voy a hacer por ejemplo vamos a enfocar a lechas cómo estás mejor es grupo y vos perfecto estoy muy bien vamos a enfocar la televisión alexa apaga la televisión y como vieron la televisión se apaga muchas gracias por ver este vídeo luego seguiré dándoles tips de domótica con nosotros inmobiliaria 56 puntocom la inmobiliaria de san francisco de macorís gracias